Verónen, me da ti 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 Estaba cuya tocina no veron vedati, verone vedati. No tengo que serrana y ya hay en la sala, verone vedati. Estaba cuya tocina no veron vedati, verone vedati. Mamá me ne durito, mamá me ne durito, verone vedati. Estaba cuya tocina no veron vedati, verone vedati. No tengo que serrana y ya hay en la sala, verone vedati. Estaba cuya tocina no veron vedati, 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 verone vedati. ¡Veroné, vedati! 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 ¡Veroné, vedati!